Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la cuarta noche de Five Nights at Candice Uno, vamos a dejarlo donde, o sea, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior Y bueno, pues vamos a seguir, vamos a ver si habla el pesado del teléfono y después ya os cuento Vale, bueno, sí, sí, vamos a seguir, a ver A ver qué nos dice Mira ahí está No, 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 no Si, no, 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 vamos a dejarlo Vale, vale, vale Vale, a ver si puedo Vale Básicamente lo que nos Bueno, es que no me entero de nada He estado aquí más concentrado que vamos Concentradini Pues nos ha dicho algo como Uff Vale, ya está A ver si se va Ya te has ido, ¿no? Sí, ya te has ido Vale, nos ha dicho como que Antes había un guardia de seguridad Antes que nosotros Uy, ostras, chaval Vale, oh, peguino Vale, vale, ya está, ya está Y es un momento, eh Vale, como Old Candy no tiene ojos No se ven en las puertas Y el peguino es bajito Así que voy a esperar a que Uy, Blank ya está ahí medio activo Vale, voy a esperar a que Candy aparezca aquí Porque me da mal rollo Hablar y despistarme Venga Bueno, lo que os iba diciendo El tipo del teléfono ha dicho algo De... Uy, Blank Pero, ¿qué pasa? Esta noche, la cuarta noche Es la martir Uy, aquí está Vale, la cuarta noche Bueno Eh, Cindy, cálmate un rato No Vale Este pesado sigue aquí Y no Y Gran Cindy, sí Vale, Blank está a punto De activarse No pasa nada Uf Vale Oh, vamos Vale Son las dos Las dos Vale, chicos Bueno El tipo del teléfono Ha dicho algo como que Uy Ay, madre mía Dejad de aparecerme Nos ha dicho algo como que El antiguo guarda nocturno O sea, el de antes de nosotros Ayer vino la policía Porque desapareció Y el tipo del teléfono Nos dijo que estaba un poco loco Y que Blank Ah, bueno Mira, es que no me he enterado De casi nada He estado aquí más concentrado Pero ya digo que cuando acabe toda Cuando acabe todo el juego El primer juego Ya Ya obviamente Subiré todas las llamadas Al español Y todo eso Mira, estaba ahí el origami Y bueno Oh, Blank Vale, cierro Paca Vale Vale, vale Y No subí vídeo ayer Ayer que por cierto 28 de diciembre Era mi cumpleaños Ya tengo 15 Vale Seguimos en este día De Marti Player Siempre es un clásico Five Flashes Friday Pues eso Que ayer Estuve emuleado Y no pude subir vídeo Y además Quería subir vídeos Con a 60 fotogramas Por segundo Para que se viese Bastante HD Pero va Es un rollo Así que solo Los voy a subir A 720 píxeles Que ya es HD Pero a 30 fotogramas Que bueno Se ve bien Y bueno Espero hoy subir La noche 4 Y la Y la 5 Y la 5 Y bueno Pues eso Que si no subí vídeos Porque he estado aquí Más leado Que en Centollo Vale Vamos a continuar Vale Esta noche Parece que no aparece Nadie más Bueno Como que nadie más Tenemos ya 6 Que creo que ya no falta Ningún personaje Candy Cindy Chester Penguin Blank Y Old Candy Están los 6 aquí Los pesados Mira Este ya está aquí Acercándose Era Candy No Bueno Igual la verdad Vamos a ver Si se ha ido Si se ha ido Ok Vale Vale Pues vamos a continuar Nos queda esta noche Y otra noche Pero supongo que Opa Como todos los FNAFs Hay más de 5 noches Pero no pasa nada Vale Vamos a esperar Te ha ido Si te ha ido Vale Blank sigue ahí Vale Son las 6 de la mañana Vamos a ahorrar batería Voy a intentar Mirar solo las dos puertas Ya que todo parece estar Bastante calmado Ok Uff Que intenso Ok Ok Vale Me ha asustado Os juro que me ha dado un susto Ahí Chester Chester ya está aquí Blank sigue activo Chester Es que Chester está aquí ya Eh Eh No 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 Eh Que no Oye Y Chester Ah O sea Abro las cámaras Y entras Se la pillen Vale 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 Ah Viene Chester Y Old Candy detrás Me parece perfecto Ok Vamos a seguir Son las Las 4 Son las 5 ya Eh Sé que Aunque estéis viendo esto No parece tan intenso Pero realmente esto Requiere bastante concentración Y te pone bastante De los nervios Y más tenso Que vamos Una cama elástica Vale Este ya se ha ido Y Candy Ahí estamos Blank Sigue Apagado Ok Vale Ok Por favor Que se añe a las 5 Tío Tío ¿Y cuánto rato llevo ya En las 4 de la mañana? Llevo una hora Por favor Eh Eh Pingüino Pingüino Susto Tío Vale Son las 5 Ah Y suena la musiquita Perfecto Os voy a preguntar Ahora mismo Que ¿Por qué no salva la musiquita De fondo? De verdad Vale Está Candy No problem Está aquí No Vale Vale Está aquí Que he oído la estática Ya se habrá ido ¿No? Me da miedo Me da miedo A abrir la puerta Porque como no sé Si se ven Si está ahí No tiene ojos Estoy empezando a controlar Esto cada vez más rápido Para la última noche Que es la 5 Por algo se llaman Five nights Bueno Que todos los five nights Se llaman five nights Y ninguno tiene 5 noches Tienen más Pero Ahí está Ok Ok Vamos a continuar Que nos falta Nada y menos Yo creo que nada Mira 3 2 1 Pues no Vale Vale Es que nos falta Es que ya está Es que mira Es que me da igual Gastar la batería 3 2 1 Y no ¿Verdad? Vale Vale Que se hagan las 6 De la mañana Magia Vámonos Soy un genio Ya está Soy un mago Soy Hit No Soy Soy Scott Cawthon Ojo Vale Cuarta grabación Vamos a ver Que ocurre Cargando La feed El vídeo Vamos a ver Que ocurre Anda Cindy Candy ¿Qué hacen aquí? Ok Reverse papete Está señalando ¿Habrán hecho algo? Bueno Pues hasta luego Me va a girar y me va a dar un susto No Pero es todo Bastante mal No No me va a susto No me gusta la estática Porque Me cago en todo Madre mía Estaba Estaba más tenso Vale Vale Estaba tenso Pero no pasa nada Vale Vale Como ayer No pude subir vídeo Quizás Después subo la quinta noche Aunque con mi suerte Aquí de Cucaracha Tuerta No creo que pueda Pero Espero que me salga todo bien Y que pueda grabar la quinta noche Sin problemas Y subirla Y pues nada Estamos muy cerca del final del primer juego La verdad Y pues eso Saludos Ah sí Saludos Dejadme en los comentarios Si queréis que os salude en el próximo vídeo En este solo me han pedido saludos dos personas Pero igualmente saludos a Lo tengo aquí apuntado A la pura verdad Y a joseph Dos puntos Sube Y a isaac23 Aunque no me lo ha pedido Pero te saludo Porque mira Me puedo Vale Pues nada Voy a dejarlo aquí No hay más que decir Una quarta noche bastante intensa e interesante Espero que la quinta Passará algo Algo inesperado Adéu